Muy buenos días a toda la familia que nos hace el favor de sintonizarnos cada mañana. Siempre tratamos de llevarle alegría, entretenimiento. Hemos preparado un programa increíble con grandes invitados, pero nos toca también compartir un poco de lo que sentimos con la pérdida, la partida de Edith González, inesperadamente. Completamente inesperada. Sabíamos que padecía cáncer, padecía que lo había vencido, llevaba una dura batalla. Gente que es su fan y que la quiere y que la sigue en redes sabe que ella siempre mantuvo una actitud positiva, todavía nos mandaba buenas vidas y cosas bonitas a todos los que la seguíamos y a los amigos mucho más. Pero nos toca abrir con esta noticia una estrella internacional. A México le duele el corazón con la partida de Edith González. Así es, fíjense que desde... Bueno, buenos días, si se puede decir buenos días. Desde la madrugada de hoy corrieron los rumores de que Edith González estaba hospitalizada y empezaron a correr los rumores de que lamentablemente ya no había nada que hacer y la desconectaron. Empezamos a tratar de comunicarnos con su familia, con sus amigos más cercanos y resulta que Leti Calderón fue la primera en colocar un mensaje diciendo que sentía mucho la partida de Edith y que su mamá estaba viviendo uno de los golpes más duros de su vida. Entonces, nos pusimos a investigar porque nadie nos daba... Ahora sí que nadie nos confirmaba la lamentable noticia hasta que una servidora habló con Claudia Flores, la asistente del señor Alberto Ciurana, que es el director de TV Azteca y resulta que sí, efectivamente, la actriz falleció. Falleció a los 54 años, víctima del cáncer que le fue detectado en 2016, cáncer de ovario, que ella había tratado de ocultar un poco su estado de salud porque ella siempre fue muy reservada, muy cautiva. Una mujer que se cuidaba mucho además, hacía mucho ejercicio, cuidaba mucho su alimentación. El sol, bueno, pero ni por equivocación, se asoleaba todo el tiempo tapándose, cubriéndose de él. Y bueno, pues lamentablemente hace unos días, exactamente el 19 de junio, ocurrió también el rumor de que estaba hospitalizada. Ella lo negó, todavía se presentó, lo negó. Y pues lamentablemente aquí está la confirmación de Leticia Calderón, que fue la primera en colocar un mensaje en redes sociales, pues deseándole pronta resignación a su familia. Hace unos minutos el señor Alberto Ciudadana, que es un ejecutivo muy importante de TV Azteca, donde... Con quien tenía contrato Edith González con la empresa TV Azteca. Y también una bonita amistad con Alberto. Y además una bonita amistad. Una bonita amistad. Lo último que hizo fue el proyecto de moda, ¿cierto? Con Vanessa Claudio en Azteca. Así es. Estuvo trabajando diario. En diario. Mi querida Blanque. La obra de teatro. Y estaban por grabar la segunda temporada de Este es mi estilo y estaba confirmada Edith González. Esto es cuando ella va a conocer. Yo les quiero compartir, hay una anécdota que me pasó con ella, que estaba yo en las tardes con la vigorra y ella venía de invitada. Y me manda un video donde me pone, oye, no alcancé a llegar porque tenía unos dolores, parece que lo pasó en la noche y al día siguiente se fue a hacer unos exámenes. Pero claro, me manda el video, todavía le pregunto, ¿lo puedo poner al aire? Nunca pensó que los resultados de ese examen que le hicieron iban a ser que tenía cáncer y bueno, luego le hicieron la operación y demás. Y esto es cuando ella lo da a conocer muy cercana a sus fans. Increíble. Ella tenía una comunicación a través de redes de todos los días con fans de todo el mundo. Ella diario tenía comunicación con sus fans. Así es. Fíjate que yo quiero acotar que Edith González cambió el panorama de los espectáculos de este país y a nivel mundial, sin lugar a dudas. Ella siendo una jovencita de 14 años de edad, debuta en una telenovela en 1979 que se llamaba Los Ricos También Lloran. Sin embargo, ya traía una carrera. A los dos años empezó en cine. Desde niña, exactamente. Sin embargo, vamos a decirlo de alguna manera, su salto a la estratosfera, vamos a decirlo de esta manera, como actriz fue en esta telenovela protagonizada por Verónica Castro y por Rogelio Guerra. Los Ricos También Lloran. Nos costó mucho trabajo, igual que a ustedes, confirmar la noticia, porque es muy lamentable. En directo, en esta emisión, tenemos un gran equipo de profesionales, investigadores y demás periodistas. Y la realidad es que salían los detalles del fallecimiento de Edith, pero no queríamos confirmar nada, ni siquiera en redes sociales, un servidor particularmente, por no hacer amarillismo, ni hacer un tipo de periodismo que no estuviera confirmado, como siempre lo hacemos. Pero finalmente se dio, se corroboró, Raquel, y es lamentable. La verdad es que yo diría que el cáncer nunca la venció. Te voy a decir por qué. Porque siempre se mantuvo, además, trabajando. Hizo obras de teatro, programa de televisión. Pasaba las alfombras rojas con una dignidad. Me acuerdo un día en una de las alfombras que nos encontramos, iba totalmente pelona y le dije, no, Edith estás cañona, solo tú, ¿me entiendes? O sea, con una belleza y una dignidad. Y afrontó la enfermedad. Alguna vez que estuvimos platicando acerca del cáncer, me estaba hablando un poco de genética, de alimentación, pero en este tenor de te voy a compartir algo que sea bueno para tu vida, no desde un lugar de soy víctima del cáncer. No sé si me explico. Todo lo contrario, una guerrera. ¿Verdad? Claro. Aquí nuestra querida Michelle, entendemos su profundo dolor. Ustedes actuaron en el mundo de fieras y tuvieron un contacto muy cercano. De hecho, recientemente la invité a grabar un pedacito, me hizo el favor, el honor, porque además de ser una gran amiga, también fue una gran mujer, una gran actriz, mi maestra. Me hizo el honor de participar conmigo en una serie que filmamos para internet, que era Callejón Macarro, una serie de terror. Fue un cambio muy chiquito. Fue la última vez que la vi. ¿Cuándo, Michelle? Recientemente. O sea, justamente le comentaba yo a Ra que estaba por subir un video de un TVT, porque hoy es jueves, ¿no? Con ella. Entonces es cuando dices, ¿en qué momento? Ella siempre guerrera, siempre fuerte, Constanza, su nena, el mundo de fieras, pues era chiquitita, igual que Leandro jugaba con Leandro todo el tiempo. Ay, Edith, caray. Se nos adelantó. Y yo no podía creer la noticia, igual cuando me estaban diciendo. Michelle, pero no sabías de su recaída. ¿Sabes qué? Que Edith siempre, como bien lo dice Raquel, se mantuvo muy positiva, se mantuvo muy... Digna. Luchando contra la enfermedad. Nunca la iba a saber mal. Nunca. Incluso cuando tuvo esta etapa difícil, incluso cuando estaba luchando contra la enfermedad, siempre se mantuvo muy digna. Muy hermética. Y es muy respetable, porque de verdad que algo así es muy complicado. Quienes la conocimos, tuvimos el honor de ser sus amigas. Sabemos cómo era ella. Sí. Fíjate que yo tuve... Por eso nos toma por sorpresa esto. Claro, claro. Yo tuve la fortuna, en este medio de la televisión y del periodismo, de entrevistarla varias ocasiones en su casa, Raquel, Michelle, Potro y Bon. Y es cierto, ella no quería hablar de su vida privada. Claro, yo hago otro tipo de periodismo y jamás me he querido meter en la vida privada de las personas. Sin embargo, ella en varios momentos me aclaró que su vida privada era lo más privado que tenía. Claro. Entonces, finalmente hablábamos de muchas cosas muy interesantes. Me invitaba a tomar café. De verdad, nos pasábamos junto con el equipo más horas de las necesarias grabando una entrevista. ¿Por qué? Porque de verdad... Era un placer. Era un placer. Era un placer. Era un placer. Generosa. Era un placer trabajar con ella. Con una enorme cultura. Entonces, imagínate qué gusto estar junto a una gran estrella, junto a una gran actriz, porque de verdad, si hay una buena actriz en este país... Gran mujer. Pero además, sumamente cálida, sumamente agradable. Ella es sagitario igual que un servidor. Entonces, nunca me dijo Tony Aguirre. Siempre me dijo sagitario. Entonces, nos encontramos en los eventos o en las alfombras rojas o en cualquier circunstancia, en las empresas de televisión y siempre era sagitario por aquí, sagitario por allá. Una vez quiero decirles que le pregunto... No le pregunto, le digo, oye, eres una tragaños. Y me dijo, te voy a matar. Entonces, le digo, pero te lo estoy diciendo como un piropo. ¿Por qué? Porque los sagitarios, bueno, dicen que somos tragaños. Entonces, ella siempre fue intacta en su belleza, en su cuidado, como bien lo mencionas. Tenía un cutis precioso, no le gustaba que le diera el sol. Ella nunca se asoleaba y tenía un cutis de porcelana. Pero fíjate, lo más importante es el legado que nos deja. Como bien decía Raquel, fue la primera en presentarse totalmente sin cabello, sin peluca ni nada, en una alfombra roja. Y de esa manera, inició una campaña de concientización en contra del cáncer, porque ella empezó a apoyar, empezó a apoyar este tipo de causas, hacer eventos, una fundación incluso, donde empezó a colaborar para tratar de ayudar y apoyar a las mujeres que lamentablemente pasan por este mismo proceso. Se sumó con unos cuates de salud misma. Se sumó con ellos para regalarle a muchísimas mujeres mastografías, el Papa Nicolau, ultrasonidos, hizo tremenda campaña para ayudar a la gente. Y además fue una mujer, ahorita yo le decía, Ivonne, Ivonne, se nos están yendo las estrellas. Edith González rompió paradigmas. Señores, cuando salió de Aventurera, rompió todos los paradigmas, una estrella que hace novela, que hace cine, y de momento la vimos bailando también espectacular, haciendo ese teatro de cabaret. Fue la primera. Recuerdo cómo iba tras bambalinas con su mamá y con su niña, Constanza, cuando estaba chiquita. Con doña Carmencita. La aventurera más elegante de Aventurera. Que ahora se ha convertido, una vez que estuve en su casa, sacó a Constanza para que nos tocara, creo que fue el violín, porque estaba preparándose muy bien en la escuela. Qué tristeza por su niña, y por Lorenzo, por su familia. Por su mamá, por doña Ofe. No, y además Lorenzo Lazo, que fue su último esposo, también su anterior mujer falleció de cáncer, Edith falleció de cáncer, y él también padece esta enfermedad. Entonces, pues hay que, no sé, apapacharlo ahorita. apapacharlo a la hija, a Constanza, manejar la información con mucho respeto, lo estamos haciendo, y se va a velar el cuerpo en el teatro, Jorge Negrete, estamos, ahora sí que le van a hacer un homenaje, aquí le vamos a dar a conocer la información, de aquí a las dos de la tarde que estemos al aire, vamos a enlazarnos con, pues con sus amigas más queridas. Besos hasta el cielo, Edith González, desparce en paz, una estrella internacional que México ama y amará por siempre. Una pausita y volvemos. Inmortal en ese sentido. Hola, hola, miren dónde estamos. ¡Mimichi! Los quiero. Ay, Mimichi, que la amo. Yo más a ti, güerita preciosa. Trabajando, trabajando, haciendo una sorpresota para todos. A la verdad, mi ver con macabro. ¡Mimichi! ¡Mimichi! ¡Mimichi!